En el día de su cumpleaños número 70, Sergio Dennis se recupera y consolida su mejoría tras el accidente que sufrió el lunes pasado en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán donde cayó de casi 3 metros a una fosa de orquesta. El paciente Héctor Hoffman consolidó la mejoría observada el día de ayer, permanece con dosis mínima de inotrópicos con adecuada diuresis y menor requerimiento de oxígeno, se anuncia en el parte médico número 10 difundido hoy por el Hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán. Y agrega, en horas de la tarde se valorará el inicio de alimentación sedo-analgesia. Persiste en estado crítico y con pronóstico reservado. ¡Gracias por ver el video!